El barrio Estela Maris amaneció esta mañana con un barco instalado sobre calle Monsignor de Andrea que mañana será botado al mar a las 9 de la mañana. Eso es lo que indican quienes han llevado a cabo la construcción del mismo, que demandó casi dos años de trabajo. Se llama Caleta Olivia, Puerto Caleta Paula, en homenaje y en agradecimiento al crecimiento que ha tenido el trabajo en esa zona y fundamentalmente para sus trabajadores. Mañana a las 9 de la mañana la construcción 100% comodense será botado al mar, según se ha señalado quienes han llevado adelante la construcción.